... Del mismo modo que las tres fiestas de la Torá en primavera están conectadas, lo están las tres finales del otoño. Están conectadas a la segunda venida del Mesías. Todas ocurren en el séptimo mes hebreo, el mes de la plenitud. Las fiestas de otoño traerán la plenitud del plan de Dios para rescatar a la humanidad. Y la primera fiesta de otoño es la fiesta de las trompetas. Diez días después tiene lugar el día de la expiación, Yom Kippur. La primera fiesta de las trompetas. Este era el día cuando al sumo sacerdote, el Coen Gadol, le estaba permitido entrar en el lugar santísimo, esparcir sangre sobre el arca del pacto y expiar por los pecados de Israel. Ese día se ayuna, ora y se pide perdón. En esos diez días, desde el inicio de la fiesta de las trompetas hasta el cierre de Yom Kippur, son los días que tenemos para arrepentirnos. Según esta tradición, si una persona no se arrepiente durante estos diez días, Dios borrará ese nombre del libro de la vida y en algún momento durante el año siguiente morirá. Proféticamente, mirando al juicio final, ocurrirá inmediatamente después del retorno de Yeshua. ¡Gracias! 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 El judaísmo de Yeshua, Capítulo 7 Las fiestas bíblicas y el Mesías Segunda parte La fiesta de las trompetas y Yom Kippur En la primera parte de este capítulo, estudiamos las claves para comprender el anuario bíblico, el calendario bíblico o las festividades bíblicas. Y en capítulos anteriores, hablamos de la gran herencia dada a los hijos de Israel. Por supuesto, también incluyendo a los justos de las naciones, que debido a su conexión con el Mesías de Israel, por cuyos méritos son sacados del olivo silvestre, según la analogía que usa el rabino Pablo de Tarso, son injertados contra natura en el olivo natural. Hablamos de la diferencia que existe entre la cultura bíblica, por un lado, y las culturas de las naciones, por otro lado. Y explicamos la importancia de discernir qué hacer o qué no hacer cuando las personas de las naciones abandonan sus ídolos y se convierten de corazón al Dios de Israel, aprovechándose en ese proceso de los méritos de su majestad Jesúa Masiach. También estuvimos haciendo énfasis en el ciclo festivo de la Torá, y explicamos que no hay elementos dañinos para el alma en esa expresión cultural de la fe de nuestro pueblo de Israel. Es decir, cuando entramos en las festividades de la Biblia, tú entras en una zona espiritual segura, en una zona de seguridad teológica, donde puedes disfrutar de la riqueza de las bondades del Eterno. Estudiamos también el orden de las fiestas bíblicas, el Shabbat, el día de reposo, Pesach, la Pascua, Bikurim, los primeros frutos, Shavuot, la fiesta de las cosechas, Yom Teruah, Rosh Hashanah, el día del perdón, Yom Haquipurim, el día de la expiación, y Sukkot, la fiesta de las cabañas o los tabernáculos. Estudiamos un poco también la peculiaridad de una fiesta importante, si es que podemos llamarle fiesta, que es Rosh Hodesh, que aunque no tiene categoría de Moed, contiene una riqueza muy importante, toda vez que nos marca los nobilunios y la manera de llevar la cuenta de los meses del año bíblico. Mencionamos también de pasada algunas fiestas históricas que no son necesariamente la Torá, pero que forman parte de nuestra cultura y tradición hebrea. En este caso, hablamos de Hanukkah, hablamos de Purín, de los ayunos de la Casa de Israel en estos días modernos. Estudiamos varias claves para entender el anuario de la Torá, el calendario bíblico. Recuerden la primera clave, y es que las fiestas son del Eterno. No son nuestras, son del Eterno, y fueron dadas a Israel como herencia. Explicamos la diferencia entre mis fiestas y vuestras fiestas, y cómo tenemos que entender eso cuando llegamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, y vemos decir a Yeshúa, vuestra ley, en contraste con la ley de Moisés. Esa fue la primera clave. La segunda clave que estudiamos es que todas las fiestas bíblicas son mesiánicas en su naturaleza, es decir, apuntan al Mesías, hablan del Mesías. Aprendemos muchísimo del Mesías estudiando estas fiestas, y en ese sentido, mencionamos un texto muy controvertido que aparece en el Nuevo Testamento, en la carta del Rabino Pablo, Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo del Mesías. Colosenses, 2, 16 y 17. Explicamos la interpretación no judía de ese texto y la interpretación judía de ese texto para que puedan entender la sustancia real de lo que realmente está hablando Pablo. Estudiamos también la tercera clave para comprender el anuario bíblico que es lunisolar. Dimos evidencias de por qué es lunisolar. No lunar, no solar, sino ambos, con la luna y el sol. En otras palabras, el anuario bíblico tiene en cuenta al sol y tiene en cuenta a la luna para su enunciado. No es un anuario solar, no es un anuario solar, como es el caso del calendario gregoriano, por ejemplo, ni tampoco es lunar, como es el caso del calendario islámico musulmán. Explicamos por qué razón no existe tal cosa como el Shabbat lunar y la importancia de que la fiesta de Pesach siempre tiene que caer en primavera. La fiesta de Pesach, según la ley de la Torah, siempre tiene que caer en el mes de Aviv y no en ninguna otra época del año. También explicamos que al estudiar las fiestas bíblicas tienes que tener en cuenta dos claves. Primero, que la luna nueva nos da el nuevo mes y segundo, que la caída del sol es lo que da inicio a un nuevo día en el calendario bíblico. Es decir, el sol nos da el día, nos da la noche y nos da los años. El día comienza a la caída del sol, no antes, no después. Y cuando el sol se pone, se inicia el nuevo día. Y explicamos cómo el primer día de la semana no es el domingo por la mañana, sino el sábado por la noche, a la caída del sol. Vimos cómo el conocimiento de estas claves es crítico para que podamos entender y explicar correctamente algunos textos del Nuevo Testamento donde aparece la frase primer día de la semana y que no la puedes interpretar con una mentalidad gregoriana, sino con una mentalidad hebrea, ya que estamos frente a unos documentos que tienen un ADN, una sustancia hebrea en su información. Y concluimos con la tercera clave, el shofar. El shofar es la cuarta clave para entender las fiestas bíblicas. Retomando la temática de claves o códigos para comprender el anuario bíblico, vamos a estudiar la cuarta clave en este capítulo, que es el shofar. Entonces, ¿cuál es el código bíblico relacionado con el shofar? ¿Por qué el shofar es una de las claves para entender el misterio profético de las festividades bíblicas? Todo parece indicar que el origen del shofar es muy antiguo y se remonta, según nuestra tradición judía, al sacrificio inconcluso de Isaac. La idea es que cuando el ángel del Señor le habló a Abraham para aportar el sacrificio de Isaac, nos dice la escritura que Abraham vio un carnero enredado con sus cuernos en un arbusto y entonces lo usó como sacrificio. De ahí surgió la idea de que se toca el shofar en Rosh Hashanah, con un shofar curvo, en memoria del carnero que tomó Abraham en lugar de su hijo. El shofar se tocaba en el templo, en los grandes protocolos especiales. Normalmente, dos levitas, de lado a lado, juntamente con trompetas de plata, tocaban el shofar. Eso se desprende del Salmo 98, donde está escrito que con ambas cosas se debe adorar delante del Señor con trompetas y con sonido de shofar. Así que, en el antiguo Israel, se usaban estos dos instrumentos de viento, el shofar y las trompetas de plata. Dice la Torá que Hashem le ordenó a Moisés construir dos trompetas de plata para convocar al pueblo. De hecho, en números, está el mandamiento dado a Moshe de construir esas dos trompetas de plata. En relación con Rosh Hashanah, que es la primera fiesta del final del verano y o del otoño, el único mandamiento conocido es hacer sonar el shofar. En otras palabras, si no escuchas el sonido del shofar en Rosh Hashanah, no has guardado Rosh Hashanah. Todo lo demás es cosmético sagrado. La esencia de Rosh Hashanah, la esencia de Yon Teruah, es escuchar el sonido del shofar. Y, lógicamente, para escuchar el sonido del shofar, hay que tocar el shofar. Cualquier cuerno es válido para tocar el shofar, excepto los que provienen de toro o de vaca. No se pueden tocar, no se pueden usar. Tampoco si proceden de antílopes o ciervos, no se pueden tocar, no son casher. El resto se pueden usar, siempre y cuando procedan, por supuesto, de animales que son casher. Además, no se toca de bovinos, porque el becerro de oro que construyó el pueblo de Israel es una imagen de un bovino. Y los sabios declararon que no se podía usar para la ceremonia de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque sería como traer a un acusador de nuestros hermanos para santificar lo sagrado y por lo tanto no está permitido. Por supuesto, el shofar y la trompeta bíblica se usaban en diferentes ocasiones. Los ayunos públicos se anunciaban con el sonido del shofar. Las festividades se anunciaban con el sonido del shofar. En los días bíblicos también se usaba por diferentes razones. Una de ellas era para convocar al pueblo. En una reunión festiva o en una reunión para la guerra se usaban ambos, el shofar y las trompetas de plata. Si recuerdan la revelación de Hashem en Sinai estuvo acompañado por el sonido del shofar. Dice la Torá que el sonido del shofar iba en aumento. ¡Suscríbete! 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 También recordamos que cuando Yehoshua o Josué tomó Jericó, una de sus estrategias fue usar el sofá. Una de sus estrategias fue sonar el sofá mientras se le daba la vuelta a la ciudad. Es tan interesante esa estrategia de Yehoshua que vamos a leerla. Después de que Yehoshua le habló al pueblo, los siete sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor sonando los cuernos mientras marchaban y el arca del pacto del Señor los seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. No griten, ni siquiera hablen, ordenó Yehoshua, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Yehoshua se levantó temprano a la mañana siguiente y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los siete sacerdotes marcharon delante del arca del Señor sonando los cuernos de carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y detrás del arca del Señor. Durante todo ese tiempo los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante seis días seguidos. El séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Pero esta vez dieron siete vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Yehoshua les ordenó a los israelitas. Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad debe ser destruido por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro, pertenece al Señor, y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directos al ataque de la ciudad y la tomaron. El Shofar está unido totalmente a la historia de Israel. En Shefarad, en España, los antiguos rabinos enseñaban que el sonido del Shofar es como el grito del alma de un niño. Como el llanto de un infante, como las lágrimas suplicantes de un niño en peligro que corre hacia los brazos de su padre. Y el flamenco preserva ese sentimiento. La música flamenca preserva esa emoción. Tiene ese quejío escondido, ese toque especial de la emoción. Y lo que mejor nos ayuda a entender el sentimiento judío unido al Shofar es el flamenco. La música flamenca preserva esa emoción. Entonces, ¿cuál es el código del Shofar para comprender las fiestas bíblicas? Especialmente, Rosh Hashanah, que es Yom Teruah, que es Día de hacer sonar el Shofar. Veamos el primer código del Shofar. La primera cosa es que este Shofar está unido a la revelación del Mashiach Ben David. Era y es creído en el pueblo de Israel que la Edad Mesiánica será cuando la revelación completa de Dios Altísimo tendrá lugar en el mundo. La Edad Mesiánica será una época de enorme elevación espiritual cuán nunca antes ha conocido la humanidad. En la Edad Mesiánica, el hombre alcanzará la estatura espiritual del Mesías. Será un tiempo de perfección de todas las cosas. Y eso, esa experiencia, se transformará en un Kidus de esperanza. Está relacionado con el sonido del Shofar. Ahora, podrán entender mejor por qué está relacionado la toma de Jericó por Josué, por Yehoshua, con Yeshua como Mashiach Ben David. Porque, cuando el Mesías venga, irá precedido con ángeles del Señor tocando cada uno su Shofar. Los siete Shofar. Observen los siete Shofar y el grito final, igual que ocurrió en Jericó. Los siete ángeles de las siete trompetas se dispusieron a tocar. Tocó el primero. Las criaturas del mar que tienen vida y la tercera parte de las naves fue destruida. Tocó el tercer ángel. Entonces, cayó del cielo una estrella grande ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella se llama Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas. Tocó el cuarto ángel. Entonces, fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Quedó en sombra la tercera parte de ellos. El día perdió una tercera parte de su claridad y lo mismo la noche. Y seguí viendo. Oí un águila que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los habitantes de la tierra! Cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los tres ángeles que van a tocar. Tocó el quinto ángel. Entonces, vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande. Y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol. Solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante cinco meses. El tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. La apariencia de estas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer. Y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Tienen colas parecidas a la de los escorpiones. Con aguijones y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante cinco meses. Tienen sobre sí, como rey, al ángel del abismo. Llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. El primer hay ha pasado. Mira que detrás vienen todavía otros dos. Tocó el sexto ángel. Entonces oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta. Suelta a los cuatro ángeles atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. El número de su tropa de caballería era de doscientos millones. Pude oír su número. Así vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos como cabezas de león y de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas tres plagas. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas, semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas causan daño. Pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. Vi también a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus piernas como columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto, puso el pie derecho sobre el mar e izquierdo sobre la tierra y gritó con fuerte voz, como ruge el león. Y cuando gritó, siete truenos hicieron oír su fragor. Apenas hicieron oír su voz los siete truenos, me disponía a escribir cuando oí una voz del cielo que decía, ¡Sella lo que han dicho los siete truenos y no lo escribas! Entonces, el ángel que había visto yo de pie sobre el mar y la tierra, levantó al cielo su mano derecha y juró, por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra, y cuanto hay en ella, el mar, y cuanto hay en él. Ya no habrá dilación, sino que en los días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta, se habrá consumado el misterio de Dios, según lo había anunciado como buena nueva a sus siervos los profetas. Apocalipsis 8, 6, 13, 9 y 10, 1, 7 Hay un principio en la interpretación de la Torá que se conoce como analogía de expresiones, y lo que eso significa es que cuando nosotros encontramos en un lugar de la Torá una frase o una expresión que previamente aparece en otro lugar de la Torá, las provisiones halágicas, legales, jurídicas, proféticas que están en la primera aparición se aplican potencialmente a la segunda. Es decir, que si la primera redención fue grande, la segunda será más grande. Si los milagros que acompañaron la primera redención con Moisés fueron grandes, los milagros que estarán acompañando la segunda redención serán más grandes. Entonces, si cuando se entregó la Torá hubo muchos ángeles tocando el sofá y la segunda redención será grande, imagínense cuántos ángeles se harán presentes aquí en la tierra previo a la manifestación inminente del Mashiach Ben David. ¿Cuántos ángeles bajaron al monte Sinaí tocando el sofá del cual dice la Torá que su sonido iba en aumento? ¿Cuántos ángeles había? La Torá, en Debarim, Deuteronomio, capítulo 33, verso 2, dice Dijo Ha venido Adonai del Sinaí Para ellos, desde Seir se ha levantado Ha iluminado desde el monte Parán Con él, las miríadas de Cadés Ley de fuego en su diestra para ellos Vino de medio de diez millares de ángeles Diez millares ¿Cuántos son diez millares? Diez millares son diez mil Sin embargo, en el Salmo 68 que nos da una alusión a la cantidad de ángeles que van a acompañar a la entrega de Mashiach Ben David por parte de Hashem a nuestro pueblo en el Salmo 68, verso 17, dice Los carros de Dios son miríadas millares y millares ¿Pueden imaginar ese número? Miríadas, millares y millares Y presten mucha atención Miríadas, millares y millares Es decir, veinte mil millares de miles de ángeles Si multiplicamos veinte mil millares por mil es doscientos mil millones De tal manera, el sofá está unido a cosas tremendas Primero, la eliminación del Yetzer Hará de los redimidos experimentando esa estatura superior de la provisión de Dios Altísimo Y reflexionen sobre esto el hecho de que el uso del sofá es de origen animal y que se usa para Ros Hashaná significa que aún la parte negativa tuya tu alma animal será usada para el servicio de Dios Segundo, que el proceso para que un sofá sea sofá nos habla de esa abundancia Es decir, para hacer un sofá se necesita pasar por una fase un proceso una serie de fases ¿Cuál es el proceso? Los que conocen de la técnica de hacer un sofá nos dicen que las fases de ese proceso son, primero elección del cuerno correcto de un animal ¿Por qué? Porque como dijimos algunos no se pueden usar Después de la selección viene la segunda fase que es la limpieza interior del cuerno Después viene la tercera fase que es la limpieza exterior del cuerno Y fíjense en el orden y el que escuche sobreentienda Primero la selección Segundo la limpieza interior y después la limpieza exterior Acto seguido viene la apertura de la boquilla para poder soplar y finalmente la terminación Todo eso lógicamente nos habla del proceso de purificación del alma hasta que finalmente seamos libres de la presencia del Yetzir Hara completamente y para siempre libres de la mala inclinación En aquel día el día de la terminación seremos libres de la presencia del Yetzir Hara para servir de corazón a nuestro uno y único Dios verdadero el Dios de Abraham Isaac y Yaacov el Dios de Yeshua nuestro Mesías Esto será lo primero cuando hasta nuestro lado oscuro se va a convertir en un Cádiz de alabanza delante del Eterno La segunda cosa a la que está unido el Shofar es la revelación final de Hashem en esta edad presente Y la tercera cosa que está unido al Shofar es la redención final y el establecimiento de la edad mesiánica Piensen un poco en eso hablamos de esta edad presente hablamos de la edad mesiánica y hablamos del mundo por venir y a veces no nos damos cuenta de lo que significa la edad mesiánica Piensen solamente en esto la edad mesiánica será una era un tiempo donde el hombre podrá experimentar una comunión íntima y perfecta con Dios el creador del universo y el Shofar expresa esa relación ¿y por qué la expresa? porque el Shofar como la Torah no se vuelve nunca impuro no se vuelve tamé nunca y eso indica que una vez completada la redención el hombre no podrá perder nunca más su relación íntima con Dios no perderemos nunca más nuestra relación íntima con Hashem será una relación tan pura que no tendrá ni arrugas ni manchas ni cosas semejantes entonces cuando se toca el Shofar así y especialmente en el contexto de Yom Teruah en el contexto de Rosh Hashanah se enfatiza esa esperanza es por eso que el Shofar en Rosh Hashanah es como una alerta espiritual como decía el Rabino Pablo de Tarso despiértate tú que duermes levántate de entre los muertos y te alumbrará el Mesías Efesios 5.14 En otras palabras el sonido del Shofar es una relación de doble vía suena el Shofar pero tú tienes que hacer tu parte tú tienes que responder al sonido del Shofar tienes que levantarte de su letargo espiritual en otras palabras escuchar el Shofar por cumplir con el mandamiento no es escuchar el Shofar eso es religiosidad hay mucha gente que escucha el Shofar por religiosidad porque es la costumbre escuchar el Shofar en Rosh Hashanah solo es casher cuando llevas en el alma la intención de conectarte con Dios de unirte con Dios y de ser una ejaz con el Creador la palabra mandamiento instrucción mistba en hebreo contiene la idea de conectar de unir los mandamientos no son simplemente unos deberes no son tareas escolares para que hagas en la casa las mistbot son recursos espirituales para que puedas abrir los canales de comunión con tu Padre que está en los cielos y para que sobre esos canales venga la bendición que va a marcar tu vida para bien y para paz y el proceso de unirte al Eterno ese proceso de unión requiere mucha humildad de hecho el Shofar representa humildad el Shofar no se puede adornar ni con oro ni con plata para usarlo en las festividades si para exhibición o para regalos o para practicar en la casa pero no son casher para tocarlo en Rosh Hashanah ¿cuál es la idea? ¿por qué no? esta es la idea este es el principio y este es el valor si las cosas materiales son las que nos adornan el alma representada en el Shofar y no la sed por el Dios vivo y Kadosh entonces no hemos entendido para nada el secreto del Shofar si entendemos que sólo con un espíritu humilde podemos acercarnos al Dios Altísimo comprenderemos por qué el Shofar tiene la forma que tiene si observan bien un Shofar podrán ver que es muy pequeño por donde se sopla pero cada vez se va haciendo más grande más y más grande comienza con un orificio pequeño y termina con una gran abertura si tu acercamiento a Hashem es la humildad y es con humildad no con soberbia no con jactancia no con legalismo sino con humildad tu final será glorioso como el Shofar es como el nombre de Israel que comienza con la letra hebrea más pequeña que existe en el Aleph-Beth en el alfabeto hebreo con la Yod pero termina con la letra más grande que tiene el Aleph-Beth la Lamed como está escrito que Dios resiste a los soberbios pero le abre el corazón a los humildes como está escrito que Hashem rechaza y aborrece la arrogancia de Jacob pero está cerca de los humildes de espíritu para ellos será el reino de los cielos pues como dijo Yeshua bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos la edad mesiánica Mateo 5.3 cuando entendemos todas estas claves y cuando entendemos todos estos códigos de la Torah nos damos cuenta de lo importantes que son las festividades y especialmente Rosh Hashanah Yom Hadim el día del juicio y el último Shofar sin embargo el Shofar tiene otro secreto profético más que tienen que conocer en la cultura hebrea con respecto al Shofar y las demás cosas hay ciertas expresiones que aparecen incluso en el Nuevo Testamento una de esas expresiones es la última trompeta la final trompeta está el Shofar también el gran Shofar y está el Shofar final cada una de esas cosas representa prácticas y costumbres y costumbres de Israel que si tú no las conoces no entiendes de qué se está hablando por ejemplo en un entorno geográfico y teológico judío si tú dices la última trompeta todo el mundo sabe a qué te refieres cuando se dice la gran trompeta en el judaísmo se sabe qué es eso y vamos a explicar por qué en Elul tocamos el Shofar y escuchamos Shofar después de Rosh Hodesh Elul Es decir después de Rosh Hodesh empezamos a escuchar el Shofar Todos los días se escucha el Shofar excepto el último día El último día no se puede tocar el Shofar ¿Por qué no se puede tocar el Shofar? Porque viene Rosh Hashanah y escuchen bien Rosh Hashanah Yom Teruah es la única fiesta de la Torá que cae el primer día del mes con la luna nueva Ninguna otra fiesta de la Torá coincide con la luna nueva excepto Rosh Hashanah Entonces en los días bíblicos ¿Cómo se establecía? ¿Cómo la gente sabía cuándo era Rosh Hashanah? Porque no existía la tecnología de hoy en día Se hacía visualmente y también se hacía por cálculo matemático pero mayoritariamente era con el ojo ¿Cómo lo hacían? Estaba el Sanedrín el Congreso Judío y venían dos testigos que decían Yo vi la luna nueva y le preguntaban ¿Cómo la viste? Y le contestaban Yo la vi de este modo y de este otro Llegaba el segundo testigo y le volvían a preguntar y si coincidían los testimonios entonces el presidente del Sanedrín daba la orden al Levita para que tocara el sofá indicando así que había llegado Rosh Hashanah ¿Y cómo le daba la orden? Estaba quieto esperando y entonces el sumo sacerdote el Kohen Gadol hacía un gesto como guiñando un ojo Entonces y preste atención como nadie sabía en qué momento llegaba Rosh Hashanah se conoce como el día que nadie sabe Por tanto Rosh Hashanah es el día que nadie sabe Ahora bien dijo el maestro el hijo del hombre vendrá Es decir el Mashiach Ben David va a aparecer el día que nadie sabe Por eso también vosotros estad preparados porque a la hora que no pensáis vendrá el hijo del hombre Mateo 2444 ¿Cuál es el día que nadie sabe? Rosh Hashanah Por eso es que Rosh Hashanah está relacionado con el juicio de las naciones y por eso Yeshua dijo Cuando el Mesías hijo de David venga en su gloria y todos los ángeles con él entonces se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda Mateo 25 31-33 Es decir las juzgará será el día del juicio y además es el cumpleaños de Adán El mundo fue creado el 25 de Elul y Adán fue creado el sexto día Sumas 25 a 6 y da el séptimo mes que es Rosh Hashanah Rosh Hashanah es el día del nacimiento de Adán el mismo día que nació el mismo día que pecó y ese mismo día fue juzgado Por tanto Rosh Hashanah es Yom Din que es día de presentar cuentas delante de Hashem Rosh Hashanah es un llamado a un juicio donde Hashem va a oír los cargos que hay en contra de ti Se abren los libros y se leen los cargos Por diez días el tribunal celestial está deliberando y cuando termina Yom Kippur se da la sentencia Entonces por eso esos días del mes de Elul son tan importantes Son días de preparación para un juicio Si a alguien le citan para un juicio como acusado ¿Esa persona puede estar feliz libre de preocupación y estar riendo? Evidentemente que no porque esa persona corre el riesgo de ir preso o tener una gran multa Lo más normal es que esa persona esté hablando con su abogado para establecer su defensa El abogado le dirá Dímelo todo Dime todo lo que hiciste No me ocultes nada porque si me ocultas una cosa y después en el juicio me sacan algo que tú hiciste y no me dijiste yo no te voy a poder defender Dímelo todo para poder defenderte ¿Lo mataste o no lo mataste? Y si lo mataste ya veré cómo te defiendo Es decir el mes de Elul es un tiempo para incrementar nuestra consulta con nuestro abogado El tema es ¿Dónde está el abogado? ¿Quién es ese abogado que nos defenderá en el día del juicio? Jesúa dijo estas palabras ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria a unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que os voy a acusar yo delante del Padre Vuestro acusador es Moisés en quien habéis puesto vuestra esperanza porque si creyera a Moisés me creeríais a mí porque él escribió de mí pero si no creéis en sus escritos ¿Cómo vais a creer en mis palabras? Juan 5 44 47 porque Moisés dijo a los cielos y a la tierra llamo por testigos pero si tu corazón se desvía y no escuchas si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles culto yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra te pongo delante vida o muerte bendición o maldición escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia Deuteronomio 30 17 19 Moshe Rabenu Moisés es el fiscal general y el Mesías es el abogado defensor si de alguna manera usamos esa metáfora entonces esos son días para estar con mucha comunicación con tu abogado para ver cómo te va a hacer la defensa de todas las cosas que hemos hecho incorrectamente es decir y no malinterpreten no es confesar tus pecados al Mesías es estar unido al Mesías con el espíritu del Mesías en línea con todo lo que venimos enseñando en nuestras series anteriores entonces esperamos que comprendan lo que significa el día nadie lo sabe ahora bien cuando llega Rosh Hashanah entonces se toca el Shofar los toques del Shofar son los siguientes tequía la explosión o el toque que es un sonido claro extendido como de trompeta y significa reconocer que Dios es el rey y suena así Sheverim el quebrantamiento que son tres notas cortas en suspiro suave significa ser doblegado o roto frente a Dios después viene Terúa la alarma que son nueve notas pequeñas o más en estacato en una rápida sucesión su significado es el de un pedido por piedad a Dios y finalmente viene tequía gedolaj el gran soplido o la gran tequía que es una nota aguda y sin corte y alargada mantenida al máximo este sonido del Shofar es colectivamente entendido como señal de Dios llamando a su gente para venir a él y esto se repite en una repetición que hay que hacer varias veces de Dios y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué va a pasar cuando se escuche el último sofá? ¿Qué va a pasar? La trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 1552 Es decir, a la final trompeta en el sonido del último sofá. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4.16 Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando llegue el Rosh Hashanah final, el día del juicio? La llegada de nuestro abogado para defendernos. Entonces, como tenemos un abogado tan bueno que no ha perdido ningún caso, algunos tienen la costumbre, conscientes o no, de vestirse de blanco o con ropas claras en Rosh Hashanah, basado en muchos textos de la Biblia hebrea. Vestirse de blanco o con ropas claras, no oscuras, no negras en Rosh Hashanah, porque ese es un día donde los que creen vamos a gozar que llegó nuestro abogado para defendernos y estamos seguros que vamos a salir bien del juicio. Entonces, toda esta riqueza moral está aquí, en medio de nosotros. Lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí a mano para hacerlo. Diez días después llega a Yom Kippur y Yom Kippur es el día del perdón, es el día de los veredictos. En Rosh Hashanah se abren los libros y en Yom Kippur se cierran porque se da el veredicto final. Y según la tradición de nuestro pueblo Israel, cuando se cierra Yom Kippur, se determina básicamente todo lo que Hashem ha decidido sobre lo que va a pasar con tu vida hasta el próximo Yom Kippur. Entonces, ¿cómo quieres que sea el próximo año para ti? ¿Con prosperidad? ¿Con salud? ¿Con abundancia? ¿Con parnasá? Por eso, antes de Yom Kippur, ese es el tiempo de pedirlo, ese es el tiempo de presentarse delante de Hashem. Ese es el tiempo de prepararnos. Elul es una oportunidad para disfrutar de la riqueza de su gracia a un nivel que no se da en cualquier otro mes del año hebreo. De entre todas las cosas que más nos llama la atención, por esas coincidencias proféticas, es que Nehemias terminó de construir el muro que protegía a Jerusalén, el 25 de Elul. Entonces, ¿qué significa eso? Que elul es un mes para que tú construyas tus muros, repares tus muros espirituales. Es un mes para que cierres las puertas que puedas haber dejado abiertas en tu muralla espiritual. Es un mes de preparación para presentarse delante de Hashem, esperar un buen veredicto y tener un año maravilloso y extraordinario junto con toda la casa de Israel. Entonces, cuando una persona se imbuye en esta riqueza y cuando uno se mete en esta fuerza y se conecta con ella, su vida no es igual. Y por esa razón, cada mes hebreo tiene una energía especial. Cada mes tiene una gracia. Cada mes es un atributo espiritual que se vuelve un tratamiento para tu alma. Y en esa terapia, a través de la fe, si nos conectamos con ella, recibimos de Hashem lo que se necesita en tu vida para que te eleves y para que veas los milagros donde la gente ve destrucción. Para que tú veas oportunidades donde la gente ve caos. Para que tus ojos sean abiertos y puedas ver que tu vida no es un accidente genético ni un error por ocurrir. Sino que todo esto, todo lo que está ocurriendo en tu vida, ha sido orquestado por Hashem para que tú respondas de forma apropiada. Y en esa respuesta, aunque te duela, te eleves. Y las cosas que más nos cuestan son las que más nos elevan después. Porque, de acuerdo con el sufrimiento, es la recompensa. La Mishná, en Birkei Abot, dice Nunca preguntes por qué a los malos les va bien y a los justos les va mal. Nunca preguntes eso, porque de acuerdo con el sufrimiento, es la recompensa. ¿Y si recordamos la parábola de Yesúa del rico y Lázaro? ¿Qué dijo Yesúa en ese diálogo que creó para ilustrarnos una gran verdad? ¿Cuál es el mensaje que está detrás? Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, Él es aquí consolado y tú atormentado. Lucas 16, 25 Allá, tú tuviste tus bienes y Él sus males, pero aquí, Él está recibiendo sus bienes y tú tus males. Aquí se invirtieron las cosas, porque, según el sufrimiento, es la recompensa. Pero escuchen bien y no sean extremistas como algunos cristianos, porque eso no quiere decir que tú mismo te infrinjas sufrimiento, como después muchos practicaron con las mortificaciones en la carne, cilicios, autoflagelaciones y un sinfín de prácticas. O pensar, ah, pues entonces voy a sufrir, o voy a hacer males para que vengan bienes. Es decir, pensar en sufrir y sufrir porque yo quiero ganar y ganar allí. En el momento que dices eso, estás a mil años luz de Dios. El concepto no es que tú busques el sufrimiento, pues Dios no quiere sufrimiento para ti, para nada. No es así. La Torá claramente enseña que Hashem no quiere que a ti te venga ningún sufrimiento. Lamentaciones 3, 35-37 Es decir, torcer el camino delante del hombre, hacerte lo difícil y crearte problemas, Hashem no lo aprueba. Decir, escribir o comentar algo en contra de otro, ya sea algo aunque sea sutilmente, es poner una piedra de tropiezo. Y Dios no lo aprueba. Eso no es lo que Dios quiere. Pero hay momentos que no hay otra. Y Hashem tiene que permitir que ciertas cosas ocurran en tu vida que te traen dolor y que te traen aflicción. Porque es la única manera que tú puedes crecer. Es la única manera que tú te puedes elevar. Es la única manera que tú aprendes a perdonar. Aprendes a ser tolerante. Aprendes a tener paciencia. Y aprendes a ejercitar tu emuná, tu fe. Hay una cantidad de cosas que ocurren en nuestras vidas que son extraordinarias y que cuando uno mira hacia atrás dice Toda Hashem, gracias Señor. Gracias por ese dolor. Gracias a Hashem por esa circunstancia difícil porque de otra forma no me hubiese dado cuenta. Hay días que pueden ser muy difíciles. Semanas difíciles. Meses difíciles. Y abordaremos este tema en un capítulo más adelante. Pero mirando en retrospectiva tu vida hacia atrás se puede dar uno cuenta que esos días de dolor y esos días de sufrimiento nos hacen templar al espíritu. Prueban tu fe y te da fuerza. Entonces, no es lo que te sucede. Es cómo reaccionas a lo que te sucede lo que va a hacer una diferencia en tu vida. El ul es un tiempo no para escuchar el sofá porque es la costumbre. Es la práctica y hay que hacerlo. No, es porque yo estoy escuchando el sofá. Estoy escuchando el sofá porque Hashem me está mandando un mensaje. Despiértate y abre tus ojos. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con la riqueza que Hashem ha puesto en tus manos? ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Él te ha puesto en tu vida? ¿Qué estás haciendo con las habilidades que Él te ha dado? Nuestros sabios se refieren a Yom Kippur como un día de salvación y liberación. Un regalo tan grande como la salvación trae consigo responsabilidades y debe ser cuidado, atendido y protegido. No es sorpresa que el primer lugar al que los judíos llegaron tras la liberación del éxodo fuera Sukkot, donde por primera vez encontraron las nubes de gloria que los protegerían por 40 años. La Sukkot extiende sobre nosotros la experiencia de Yom Kippur. En Yom Kippur, al pedir perdón y purgar nuestros pecados, alcanzamos un nivel de cercanía con Dios tan grande que durante ese día la Shejina, la presencia de Dios, se encuentra con nosotros y nos rodea. Al terminar la festividad, la Shejina se va, entonces construimos una Sukkot para mantenerla con nosotros. De este modo, la Sukkot protege lo que logramos en Yom Kippur. Por tanto, ¿qué es Sukkot? ¿Qué secreto se encierra esta fiesta del calendario bíblico y qué relación tiene con el Mesías? Proféticamente, ¿qué podemos aprender de Sukkot? ¿Qué misterio esconde Sukkot? Lo vamos a ver con todo detalle, pero eso será en la tercera parte del capítulo 7 de El judaísmo de Yeshúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!